Disfruta de una experiencia inolvidable con Puerto Rico Elitur. No dejes para después de nuestra historia del cielo si quieres hacer el vuelo. Puerto Rico Elitur es Puerto Rico Elitur es Puerto Rico Elitur. Paseos en helicóptero disponible a todo Puerto Rico. Disfrute de nuestra historia, nuestras playas y hermosa naturaleza desde el aire. Gracias por ver el video.